Pero también acá en Chile, van a ser los mejores, van a ganar, como le ganaron allá en el ITI, en todos lados van a ganar, y van a ser campeón. Saca la foto, pues, güey. Se me saqué de rato. ¡Ah, le convierta con él, pues! ¿Quiere ver nuestro programa tan espectacular? No, es un partido importante, creo que hicimos bien las cosas y hay que seguir trabajando, ¿no? Obviamente, hay que seguir trabajando, hay que hacer bien las cosas. Yo creo que van a ser campeones nuevamente. Yo creo que sí, y lo bonito y lo importante es que los muchachos están metidos en la cosa, y eso hay que seguir mostrando los partidos a partidos.